Buenas tardes. En esta grabación voy a resolver los ejercicios de la tarea número 2 de la semana del 5 de octubre. Al 11 de octubre. Para que los corrijáis y luego corrijáis los desarrollos previos que habéis hecho y enviáis luego a través del aplicativo de entrega del aula virtual lo que tengáis. Vamos a empezar por el ejercicio número 40. En este espacio que me queda aquí lo voy a utilizar para hacer cálculos aparte y escribir algunos comentarios al margen. Nos piden que calculemos la parte entera y la parte decimal de los siguientes números. Dado un número real, ya sabéis que se denomina parte entera de ese número al menor entero más próximo a x. Y parte decimal es la diferencia entre el número en sí y la parte entera. Representaremos la parte entera de esta manera, ¿no? E, E, N, T de X. Bien, pues vamos a empezar con el apartado A y calculamos la parte entera. El número entero entero más próximo a menos 7,15 es menos 8. Luego la parte decimal de menos 7,15 es la diferencia entre menos 7,15 y la parte entera que es menos 8. Es decir, es menos 7,15 más 8. Y al hacer esta cuenta veréis que os da 0,85. Esta es la parte decimal y esta es la parte entera. Bien, pasamos al apartado B que es otro número. Parte entera de menos 3,14. Como es negativo, el número menor más pequeño, el número entero menor más próximo, el número entero menor más próximo es menos 4. Luego la parte decimal, ya tenemos la parte entera, la parte decimal de menos 3,14 es la diferencia entre el propio número y el resultado de menos 3,14 y el resultado de la parte entera es menos 3,14 más 4. Y al hacer esta resta nos da 0,86. Muy bien. Fijaros que cuando el número es decimal, la parte decimal no es los dos, no es los dígitos directamente de la parte decimal del número, sino que hay que hacer esta resta. Ahora bien, cuando el número es entero, cuando el número del cual queremos sacar la parte entera y la parte decimal es un número positivo, como es el caso de 4,25, el apartado C, entonces la parte entera es 4, es el menor entero más próximo al número dado. Y ahora, claro, ahora sí, la parte decimal de 4,25, al ser la diferencia entre 4,25 y 4, esto sí que nos da 0,25, 0, y las dos cifras que se leen directamente en el número, las dos cifras decimales. Pero cuando el número es negativo no es así. Hay que tener cuidado con esto. La parte entera de 2,72, la parte entera de 2,72, esto es 2. El número es positivo, por lo tanto el menor entero más próximo es 2. Luego la parte decimal es 0,72. Porque es 2,72 menos 2 es 0,72. Bueno, pues el ejercicio 40 ya está hecho. Vamos a pasar ahora al 41. El ejercicio 41 dice redondea por el redondeo simétrico a dos cifras decimales los siguientes números y di cuáles de las aproximaciones son por defecto y cuáles por exceso. Bien, pues empezamos con 38 quintos, su expresión decimal es 7,6. Es exactamente igual a 7,6. Así que no hay ninguna aproximación, por lo que este número decimal es exacto. Representa exactamente a la fracción. Pasemos al apartado B. El apartado B es 13,4972. Al tener que aproximar hasta las dos cifras decimales, démonos cuenta de que la siguiente, la de las milésimas, es mayor que 5. Luego, esto es aproximadamente igual, por redondeo, por redondeo, es 13, el 9 se convierte en un 0, llevamos 1 y 4 y 1, 5. 13,50. Como esto es menor que el propio número, el número dado, pues entonces quiere decir que la aproximación menor no, mayor. que la aproximación se realiza por exceso. O sea, que la aproximación por redondeo puede ser por exceso o por defecto, dependiendo de cómo quede, ¿no? La siguiente es la raíz de 37. Con ayuda de la calculadora, calculadora, raíz de 37 igual, pues esto nos sale nos sale c6. La calculadora nos pone, entre comillas, 6,0827625 y como es un número irracional, ya quito las comillas, como es un número irracional, hay infinitas cifras decimales. Ahora, esto lo tenemos que aproximar pues también hasta la segunda cifra decimal. ¿Cómo la cifra que sigue? Ese 2 que no llega a 5, pues esto es 6,08. Pero claro, esto es menor que la raíz de 37, que es 0,08, que es 6,0827 y todos los dígitos que van detrás, o las cifras que van detrás. Por lo tanto, esta aproximación, a diferencia de la anterior, es por defecto. Esta es por exceso y esta es por defecto. Vamos a hacer ahora el apartado ¿Esta era la B? Esta es la C. Y ahora nos queda la D. Apartado D es el número 2,6283. Ahí es un número que tiene una parte decimal finita, pero tenemos que aproximar hasta la segunda cifra decimal. La tercera, la de las milésimas, es mayor que 5. Por lo tanto, al aproximar por redondeo, esto también se aproxima todo por redondeo, es 6, aumentamos una unidad del 2 y queda 3. 6, 2, 3. ¿Vale? Porque aquí hay un 8. Entonces hace que esto sea un 3. 2 más 1, que es la última cifra que mostramos aumentamos en una. Como 6, 6, 3 es mayor que 2, 6, 2, 8, 3 la aproximación se realiza por exceso. Por exceso. Bueno. Pasamos ahora, este ya está hecho, pasamos a comentar el ejercicio 42. 42. dice que por truncamiento aproximemos, es decir, trunca a dos cifras decimales los números que vienen a continuación. Apartado a, 25 séptimos. Si, con ayuda de la calculadora, al dividir 25 entre 7, vemos que su expresión decimal es periódica y es igual a 3, 5, 7, 1, 4, 2, 8, y luego vuelve a repetirse el mismo grupo de cifras. vuelve a repetirse el mismo número de cifras. Déjenme las escribir bien otra vez que se me va el lápiz. es 5, 7, 1, 4, 8, 2, 8, 5, y a partir de aquí se vuelve a repetir. Luego, este es el periodo, es un número periódico. Tenemos que aproximar hasta la segunda cifra y miramos la tercera. No llega a 5, por lo tanto, corrijo. Hay que aproximarlo, cuidado, por truncamiento, ahora, truncamiento, no redondeo. Entonces, sea lo que sea, lo que haya a la derecha del 7, lo obviamos y nos queda, lo quitamos, sin más. Sea lo que sea, lo que haya, esa es la diferencia en relación a la aproximación por redondeo, esto es por truncamiento, sea que sea, lo que sea, lo quitamos, ¿vale? Todo lo quitamos y nos queda 3,57, que es menor, lógicamente, que 25 séptimos. Por lo tanto, por supuesto, que la aproximación es por defecto. La aproximación por truncamiento siempre es por defecto. siempre es por defecto. Por la forma de hacerlo, porque despreciamos todo lo que va después de una cierta cifra. La B, esto es, conviene remarcarlo, la aproximación por truncamiento siempre es por defecto. Es un comentario que hago, ¿eh? Vale, apartado B es la raíz de 6, pues la raíz de 6 con ayuda de la calculadora nos da 2, es un número irracional, como ya sabéis, 2,449, 4, 8, 9 y infinitas cifras decimales que no se repiten. Si hay que truncar hasta la segunda cifra decimal, estas las marco también, las partes enteras, pues entonces, sea lo que sea lo que haya después del último 4, nos queda 2,44. Y como he dicho, siempre es por defecto la aproximación por truncamiento. Bueno, el 42 entonces, ya acabo de comentarlo, vamos a hacer ahora el 43. Voy a abrir un nuevo lienzo. Y copio el enunciado otra vez aquí. Esto ya está, esto también, esto también, y vamos a hacer ahora el 43. 43. Me reservo este espacio como antes para hacer algún comentario o algún cálculo auxiliar aquí arriba. El 43 dice hallar el error absoluto y el error relativo que se cometen al aproximar con dos decimales, dos cifras decimales, los siguientes números. Se supone, si no se dice lo contrario, que al aproximar se hace por redondeo. Es lo habitual. No por truncamiento, sino por redondeo. Bueno, 29 sextos, con ayuda de la calculadora lo calculamos, 29 sextos, 29 dividido entre 6 es 4,83 periódico, el 3. Entonces, al aproximar con dos cifras por redondeo, esto nos sale 4,83 porque después del 3, del primer 3 viene otro 3, luego otro 3 y luego otro 3. bien, acordaros de que el error cuando estamos aproximando un número por su aproximación, el error absoluto por definición es la diferencia entre x y su aproximación. Este x es el valor exacto y x es el valor aproximado. De la misma manera también podemos hacer la resta cambiando el orden. Como siempre sacamos el valor absoluto nos da lo mismo. y el error relativo se define este es el error absoluto este es el error relativo se define como el error absoluto dividido por x. Si lo multiplicamos por 100 pues en lugar de estar en tanto por 1 esto estaría en tanto por 1 al multiplicarlo por 100 nos daría en tanto por 100 Bueno, por esto es lo de menos vamos a hacerlo en tanto por 1 Entonces, a ver, el error absoluto va a ser igual a 4, vamos a hacer el cálculo con las fracciones este es el valor exacto x menos 4,83 Si queréis podéis poner 4,83 en forma de fracción la fracción generatriz es 483 partido por 100 y así podemos hacer el cálculo exacto lo cual nos da 1 partido por 300 lo podéis comprobar Esto es aproximadamente 0,3 y algo que es menor que 0,003 y algo pues ese algo hace que podamos decir que es menor que 0,004 ¿vale? Error absoluto este es el error absoluto bueno ahora el error relativo pues es el error absoluto que es 1 partido por 300 y a su vez partido por el valor exacto que es 29 sextos cuando hacemos este cálculo nos da 1 partido por 1450 que al hacer la aproximación decimal podemos decir que es menor que 0,007 ¿vale? de 7 diezmilésimas en tanto por ciento sería 0,07% 0,07% trasladando la coma dos lugares a la derecha bueno lo que nos piden es el valor el valor exacto del error relativo pasamos ahora a la a la raíz de 6 este ya está vamos a hacer la raíz de 6 la raíz de 6 si hacemos el cálculo con la raíz con la ayuda de la calculadora con la ayuda de la calculadora nos da 4 un momentito que me suena que antes he hablado de la raíz de 6 sí se me ha ido la vista aquí abajo cuando estaba haciendo el ejercicio 42 se me ha ido la vista aquí abajo estaba leyendo aquí y se me ha ido la vista aquí abajo y lo que tenía que hacer esto no lo pedía era el apartado b hacer el truncamiento de 4,3 4,43 coma 5,978 esto es lo que tenía que hacer bueno lo voy a hacer ahora por truncamiento esto es 4,3 con dos cifras ¿no? hacíamos la aproximación con dos cifras todo lo que está a la derecha lo quitamos y nos sale 43,59 este es el resultado del apartado b del 42 que me había confundido y había puesto raíz de 6 indebidamente bueno es igual he hecho una cosita más en el 42 vamos otra vez al 43 pero antes como ya lo he hecho fijaros que la aproximación bueno tengo que hacerlo otra vez porque es por redondeo vamos a hacerlo otra vez la raíz de 6 es 2,44948 etc y tenemos que aproximar por redondeo hasta la segunda cifra decimal con dos cifras decimales como el 9 pasa del 5 si fuese un 5 también haríamos lo mismo diríamos que esto es 2,45 no 4 sino 5 porque este 4 lo aumentamos en una unidad y queda 5 ¿vale? bien ahora vamos a ver el error absoluto el error absoluto de esto es la raíz de 6 menos 2,45 pues podéis ver que es aproximadamente 0,0051 que es menor que 0,000006 ¿vale? podemos curarnos en salud y decir que es menor que 0,06 porque hay algo más de 5 de 5 10 milésimas 5 10 milésimas y una 100 milésima así que este podemos decir que este es el error absoluto o también podríamos dar una aproximación más grosera y decir que es 6 10 milésimas bueno ahora el error relativo pues es vamos a calcularlo vamos a poner aquí el 0,00051 y dividido entre 2,1 bueno ponemos la raíz de 6 porque vamos a hacer el cálculo con la calculadora ¿no? con la calculadora incluso podríamos hacerlo ya directamente otra vez el cálculo directamente en una sola operación lo voy a hacer así hacemos todo en una sola operación abrimos paréntesis ponemos raíz de 6 menos 2,45 cerramos paréntesis y dividimos por raíz de 6 y el igual y esto nos da ya pongo la aproximación de 0,0002 luego va un 0 y un 8 que bueno es suficiente con llegar hasta la cuarta cifra decimal ¿no? por redondeo pues entonces ese 0,8 ya lo quitamos y esto claro es menor que 0,0003 por si quisiésemos dar una cota del error del error relativo esto sería la cota del error relativo y esto sería la cota del error absoluto dos cotas razonables no las piden no se nos piden las cotas solamente que demos una aproximación porque estamos trabajando con un número irracional y hay infinitas cifras decimales del error absoluto y del error relativo bueno pues ya está ya tenemos hecho el apartado B del 43 también ahora vamos a hacer el 44 dice que expresemos en notación científica los siguientes números vamos a recordar que la notación científica está formada notación científica de un número es muy apropiada para hacer cálculos y para presentar los resultados y los datos consta de un número que llamamos mantisa formada por una parte entera que es una cifra que está entre entre 1 y 10 esta cifra está entre 1 y 10 bueno perdón entre 1 y 9 esta cifra que va ahí delante está entre 1 y 9 y aquí ahí está la parte decimal parte decimal puede haber un signo más o un signo menos porque la cantidad en sí puede ser positiva y luego aparece el orden de magnitud que es una potencia de base 10 que está elevada a un número entero este es un número entero puede ser positivo 0 o negativo si es 0 10 elevado a 0 es 1 si es positivo querrá decir que es una cantidad mayor que 1 y si es menor que 0 es todo ello es una cantidad en valor absoluto en valor absoluto también quería decir antes porque podría haber aquí un signo menos pues en valor absoluto será menor que menor que 1 ¿vale? si el número entero es mayor que 1 mayor que 0 el si la parte el exponente digo pues que digo cosas y a lo mejor digo una cosa por otra perdón eso pasa en las grabaciones que uno a veces acaba diciendo tontería sin querer digo el exponente del orden de magnitud puede ser positivo 0 o negativo vuelvo a repetirlo si es positivo el número en sí en valor absoluto es mayor que 1 cuando es 0 el orden de magnitud es 1 es la unidad y si es negativo entonces el número en sí en valor absoluto es menor que 1 eso ahora lo he dicho bien creo entonces vamos a ver el apartado A fijaros que tiene 3 y 3 6 ceros y luego aparece el 3 7 2 en la mantisa tiene que haber un número que sea que esté bueno un número que esté entre 1 que sea en valor absoluto mayor o igual que 1 y menor que 10 aquí podría haber un signo más o un signo menos en este caso hay un signo más y la parte entera es una cifra entre 1 y 9 que es un 3 en este caso pues bien para para acabarlo de escribir tiene que ver ahora el orden de magnitud ¿qué orden de magnitud es? fijaros que ¿en qué? si la coma está ahí tenemos que desplazarla 6 y 2 8 lugares hacia la derecha por lo tanto esto nos da hay que multiplicar por un 1 y 8 ceros que otra forma de expresarlo precisamente es poniendo 10 elevado a 8 el apartado B 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 en este caso tenemos después de la coma decimal el número aquí la notación usual hay un 0 es un número menor que 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y contamos también la primera cifra no nula es 7 por lo tanto pondremos 5,8 ponemos la coma detrás del 5 y luego la potencia el orden de magnitud que será de 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 de 10 elevado a menos 7 ¿vale? contamos el número de cifras decimales incluyendo la primera cifra no nula que hay tras la coma y esto nos da el exponente que tenemos que poner en la potencia de 10 ¿de acuerdo? bueno pues ya tenemos hecho el A y el B y el 44 también pasamos al 45 ahora justo nos piden lo contrario nos dan el número en notación científica a ver aquí tenía que haber puesto el enunciado del apartado A ¿no? me lo había olvidado bueno el 45 vamos a ello es 7,48 por 10 elevado a 8 a veces se pone un aspa cuando damos las cantidades en notación científica o bien un punto un punto elevado de multiplicar como tenéis en el enunciado da lo mismo a ver esto quiere decir que se tiene que trasladar la coma 8 posiciones a la derecha por lo tanto tenemos 2 3 4 5 6 7 y 8 entonces para que se entienda bien vamos a separar en grupos de 3 ceros por la izquierda así que podemos leer mejor la cantidad si dejamos unos espacios entre los grupos de 3 cifras que indican la separación de miles y millares esto son entonces 748 millones ¿no? así 748 millones de unidades de unidades bien ahora el apartado B es 1,53 por 10 elevado a menos 9 pues ya sabemos que como el exponente es negativo esa cantidad que por cierto es positiva porque no tenemos ningún signo menos delante empieza por el 1 digo el 0 coma y 9 posiciones con ceros llenándolas con ceros estos son 6 3 y 3 6 y 2 8 y 1 que se reserva para la primera cifra no nula este 1 es este 1 y luego viene el 5 y el 3 vale pues ya está este es el ejercicio que nos piden justo lo inverso de lo que nos pedían en el ejercicio anterior número 44 ya tenemos el 45 y ahora vamos a pasar a hacer el último el último ejercicio luego apunta a copiar aquí los enunciados y vamos a pasar a hacer el 46 ahora hay que calcular con la notación científica si ponemos un punto o un aspas lo mismo para separar la mantisa del orden de magnitud es lo mismo podríamos poner esto o un punto voy a poner el punto como está en el enunciado menos 3,4 por 10 elevado a 12 para hacer este cálculo daros cuenta de que podemos sacar el factor común de 10 elevado a 12 y haciendo la resta de las mantisas pues nos queda si esto nos da 4,1 haciendo esta resta pues nos da 4,1 por 10 a la 12 apartado A el apartado B es 0,8 por 10 elevado a 15 por 3,2 por 10 elevado a menos 6 me gusta más en este contexto poner el aspa ¿vale? porque así veis claramente cuál es la parte la mantisa y cuál es el orden de magnitud voy a poner el aspa bien ahora entonces lo que tenemos que hacer es continuo aquí abajo es multiplicar todo es una multiplicación de cuatro factores ¿no? pues multiplicamos las mantisas y por otra parte los órdenes de magnitud que como tienen la misma base lógicamente ya sabéis que por las propiedades de las potencias sumamos los exponentes entonces esto nos da al multiplicar 0,8 por 3,2 nos da 25,6 en este momento 0,8 por 3,2 2,56 2,56 y ahora viene el orden de magnitud que es 10 elevado a 15 más menos 6 es 9 por lo tanto ya lo tenemos ya está la cantidad normalizada en el formato de notación científica la mantisa que tiene que ser un número entre mayor o igual que 1 y menor que 10 y el el orden de magnitud el exponente en este caso es positivo y eso quiere decir que la cantidad es mayor que 1 igual que esta la cantidad es mayor que 1 vale pasamos al ejercicio C tenemos 4,36 por 10 elevado a 15 más 1,54 por 10 elevado también a 15 ¿no? vamos a sacar factor común de 10 elevado a 15 porque veis que está en los dos sumandos así que sumamos las mantisas y el factor común es 10 elevado a 15 4,36 más 1,54 es 5,9 5,9 por 10 elevado a 15 también es una cantidad mayor que 1 y positiva claro apartado de es el último ejercicio es 5,74 por 10 elevado a 20 y dividido entre abro paréntesis 1,64 por 10 elevado a menos 9 bueno hay que dividir las dos mantisas podemos expresarlo así ¿verdad? y luego como estamos dividiendo dos potencias de la misma base 10 pues vamos a restar los exponentes cuidado con el signo esto se podría poner también como 5,74 dividido entre los dos puntitos esos pero bueno ya se entiende perfectamente así también está bien escrito al dividir 5,74 entre con ayuda de la calculadora entre 1,64 esto nos da 3,5 lo apunto y ahora 20 menos menos 9 es 20 más el opuesto de menos 9 que es 9 por lo tanto 20 más 9 29 y este es el resultado del apartado de con lo cual terminamos el último ejercicio de la tarea número 2 de esta semana bueno corregidlo miradlo bien espero que se entienda todo lo que hemos hecho y ya el próximo martes que este lunes es fiesta pues ya empezaremos con la unidad didáctica número 2 así pues que hasta la próxima vamos a ver con la unidad Gracias.